¡Gracias! 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 Hemos cerrado también, creo que sí se pudo. Sí se pudo porque la red terminal yo no creo que activa vaya a ser algo porque veo que hay mucho nerviosismo. Ya veo que no hay contacto después. Veo que están un poco descontrolados y es donde les permite a los señores de Bacu, que ver ahí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!